como están amigos pescadores volvemos a ver eso esta vez con una primicia al fin se está dando la boga y de muy buenos portes en los malecones este clásico pesquero que es una conformación de palos y piedras donde abundan los mejillones y por supuesto este es el alimento preferido de las bogas este relevamiento lo hicieron los guías amigos y muy reconocidos en la zona sebastián ronin y fabián calderón se está pescando también muy bien en los arroyos interiores dorados con semelos y en los palos con crecientes ya hay mejor tamaño de dorados y por supuesto también están acompañando las carpas grandes estuvieron pescando primero dorados con muy buen resultado y luego a última hora decidieron salir afuera el río estaba bastante picado para hacer este relevamiento a ver si salían las primeras bogas de la temporada iba ya que fue un éxito total lograron bogas de muy buenos portes rondando los 3 kilos 3 kilos y medio esto indica que bueno la creciente tanto del paraná como del uruguay está favoreciendo mucho a esta zona están trayendo mucha agua muchos cardúmenes y bueno y se vienen las bogas los bogones grandes que vienen de más arriba así que vamos a tener una temporada espectacular de una de las especies que más queremos los pescadores deportivos por su combatividad las reinas del plata ya están acá en berizo esperamos que disfruten de esta pesca y d eso y me Bueno, acá estamos, salimos un ratito de la tarde, el sábado, con Cevita, a ver, ¿y se va? Vamos a ver que tenemos, levantala para mostrarla, porque si no nos quedamos cortos cuando no quiere subir, un chancho gigante, vaca, vaca, vamos con el Dani, a ver Dani, tiene pinta de boca, tiene pinta de boca, si, colita negra, ya está, colita negra, ay no, le vamos mal, carpona, ya está, está terminando la tarde, ya está, ahí está Dani, mirá, vamos, vamos, estamos con un doblete, con Fabi, una carpa y allá una budita, vamos, seguimos gente, a ver, levantala poni, vamos, malecone, se corto, se puede, chiquitina, ahora vamos levantar esta, listo, nada, se puede querer, seguimos, señora, señorona, Dani, mirá, del piquito, papá, vení, traigla, adentro, 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 se puede levantar, a ver, a ver, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, bueno, ahí la vamos a levantar, espectacular, hermosa, 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 suena. abajo, ahí va el gol, abajo, 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 abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!